de la televisión y la noche al día 7 20 50 222 el número que sale en pantalla para que usted se pueda comunicar también con nosotros. Vamos a hablar de Incahuasi. Usted recuerda el potencial gasífero que tiene y es que la planta Incahuasi incrementa su producción de gas natural a 11 millones de metros cúbicos por día. ¿Cuál es la característica? ¿Cuáles son los detalles? ¿Por qué vamos a hacer referencia? ¿Esto qué significa además para la región, para Santa Cruz y para el país? Estos indicadores. Está con nosotros desde Santa Cruz José Luis Aguilar, director de desarrollo y explotación de yacimientos. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gabriela te saluda desde La Paz. Bienvenido. Buenas noches, Gabriela. Gracias por permitirnos informar a la población sobre este nuevo proyecto concluido con el cual nos está permitiendo tener un importante incremento de producción en el campo Incahuasi y también a nivel nacional. ¿Cuánto estamos hablando de incremento? ¿Qué significa para la región? ¿Cómo es que se realiza este también previsto que tiene yacimientos precisamente en Incahuasi? Además, recordemos la situación por la que ha atravesado Incahuasi. Estaba en disputa en determinado momento. El estudio dice que corresponde a Santa Cruz. Eran otras inversiones en Chukisaca. Pero, ¿qué potencial tiene este campo gasífero? Hoy hemos podido ampliar la capacidad de proceso desde 8 millones de metros cúbicos que teníamos a 11 millones de metros cúbicos por día. Lo que significa que el incremento son de 3 millones de metros cúbicos por día y esto se va a ver reflejado en cubrir la demanda interna que tenemos. Gas domiciliario, GNV, sector industrial, industrialización de este gas y los excedentes podremos exportar a los mercados que ya tenemos y abrir a otros mercados como ser Paraguay, Perú, que estamos trabajando para poder abastecer y ser el pilar fundamental en la región respecto a la producción de gas. Precisamente sobre ello, José Luis, en lo que se refiere a este incremento, este adicional, ¿qué ha significado? ¿Cuánto de inversión se ha realizado? Estaba dentro de lo proyectado cuando YPFB hablaba del campo gasífero de Incahuasi, es una consulta, y la otra está relacionada a los ingresos o qué permite en términos económicos para la región esta ampliación. Muy bien, este proyecto de ampliación iniciamos el año pasado, en mayo, con la interconexión del pozo Incahuasi 3, una ampliación en la capacidad de planta y una construcción de un tanque que nos permita manejar los líquidos que van a producir los 11 millones de metros cúbicos por día de gas. Esta inversión asciende a 78 millones de dólares, que ha sido una planificación con bastante esfuerzo a través de los operadores que tenemos en el campo, y en términos de renta petrolera, este incremento de producción en el corto, mediano y largo plazo nos está dando cerca de 2.500 millones de dólares, lo que significa que estos ingresos van a ser distribuidos mediante regalías, mediante el IDH, una participación también que YPFB tiene en el marco de los contratos de operación, y los impuestos también que se van generando. Sin olvidar de que durante este periodo de implementación del proyecto se han creado 800 fuentes de empleo directos y 500 indirectos. Esto ha permitido mover la economía en la región, dando empleos a los pobladores de la zona, capacitando también en el manejo o en experiencias técnicas que ha representado encarar este tipo de proyecto. El incremento de producción nos va a permitir también que a nivel nacional tengamos un potencial de producción de 58 millones de metros cúbicos, lo cual nos permite garantizar nuestros mercados. Como le dije inicialmente, es el mercado interno nuestra principal prioridad y los excedentes que tengamos vamos a exportar a los mercados que hoy tenemos disponibles, como Brasil y Argentina. Javier, perdón, José Luis, permite garantizar, y que en algún momento se hablaba y se mencionaba sobre los contratos que tienen, pero además buscar otras opciones, o sea, seguir exportando, garantizamos el consumo interno, garantizamos los contratos que existen con países donde se tiene que enviar determinada cantidad de gas por contrato, pero además buscar otras opciones, o sea, incrementa esa magnitud, esta ampliación. Así es, tenemos planes para poder exportar a Paraguay, a Perú también, que nos van a permitir de alguna manera tener mayor valor nuestro gas, tener un mejor precio. Si bien en nuestros dos mercados que ahora tenemos, tenemos un muy buen precio, podemos seguir mejorando, incrementando nuestra capacidad de producción y esto también nos va a permitir hacer crecer nuestro mercado interno. Tenemos un mercado interno que hemos incrementado el consumo a través de redes de gas, a través del GNV y también a través de las industrias y termoeléctricas. Estos incrementos nos van a permitir, en primer lugar, garantizar eso, continuar con nuestro plan de seguir dando gas a todos los bolivianos y, posteriormente, los excedentes exportables. Buscar otros mercados, que nos hablaba, dentro de los proyectos que tiene precisamente a raíz de esto que se conoce junto a Incaoacia. Así es, como le decía, lo que buscamos es valorar más nuestro gas, lo cual nos va a permitir tener mayores ingresos. Además, el objetivo también que tenemos es industrializar esta industrialización nos va a permitir no solamente vender materia prima, sino vender productos industrializados, elaborados, que van a generar otros ingresos adicionales para el país. Esto no es solamente algo improvisado, esto es un plan de trabajo que YPFB está encarando desde hace mucho tiempo atrás, en el cual, de manera responsable, ha tratado de concluir los proyectos en el tiempo que teníamos programado. La exploración es algo importante que estamos impulsando, con el cual nos va a permitir reponer nuevas reservas. Actualmente, las reservas que tenemos son de 10.7 trillones de pies cúbicos, lo que le decimos, 10.7 TCFs, que ha sido certificados y que tenemos planes de seguir creciendo, ampliando esas reservas para el beneficio del país. Claro, ese es el último dato que se tenía con la certificación que se realizó, ¿no? Así es, ese es el dato que tenemos actualmente y con estos nuevos proyectos, con la exploración que estamos siguiendo hoy en día, esperamos incrementar eso mucho más. Perfecto, muchísimas gracias, José Luis, por estos datos, la inversión que se ha realizado, lo que se espera de este proyecto y las regalías y los ingresos que va a significar para el país y los nuevos proyectos que tienen en tema de exportación también. Siempre bienvenido, ha sido un gusto, como siempre. Bueno, muchas gracias, buenas noches. José Luis Aguilar, director de Desarrollo y Explotación de Yacimientos, sobre el potencial gasífero que tiene el campo Inca Oasi y este incremento en lo que se refiere a la producción de 8 millones de metros cúbicos por día a 11 millones, que va a permitir, nos decía muy bien, la exportación de la misma.